¡Buenas noches y bienvenido! Los datos sugieren que el presidente Trump tiene un gran reto, sin embargo. El FMI registra en sus estadísticas que la expansión de esa economía en el año 2016 fue de apenas un 1.6% y pronostica que crecerá en un 2.3% en este año. El crecimiento económico es, en el largo plazo, aproximadamente igual a la suma de la variación relativa de la productividad de la mano de obra y la variación relativa de la fuerza laboral. Expertos internacionales proyectan, basándose en el comportamiento de esas variables en los últimos 10 años, que la productividad laboral norteamericana crecerá anualmente en 1.3% y que la fuerza laboral lo hará en 0.5%. Esto implica, al sumar esos dos puntos, que el crecimiento económico de los Estados Unidos no superaría el 2% en los próximos años. Este pronóstico contrasta con los resultados alcanzados durante la era de Reagan. En los años 80, la fuerza de trabajo se expandió en un 2% anual y la productividad laboral lo hizo en 1.8%, colocándose el crecimiento en ese entonces por año en el entorno del 4%. Debe destacarse que ese logro se facilitó porque la tasa de desocupación en esos años era de un 10% y había mucha gente para trabajar. Ahora, la desocupación es de 4.4%, por lo que se requiere que aumente la fuerza de trabajo. La pregunta clave es si Trump permitirá que lleguen más trabajadores inmigrantes para apoyar el crecimiento económico. Buenas noches. Muchísimas gracias.